¡Suscríbete al canal! Porque Dios me ha dado un día más de vida. Ella es Ofelia Navas Cruz, tiene 13 años y desde que tenía 10 le diagnosticaron insuficiencia renal. Este es mi tratamiento, esta es mi nueva receta, la que me revisa la doctora Patal y este es lo que todo necesito. En su mirada, don Adrián González refleja la impotencia que siente al ya no poder ayudar a su pequeña hija. Este padre ha agotado todos sus recursos para la operación, medicamentos y tratamientos, razón por la cual pide ayuda a la población guatemalteca. Porque esta enfermedad de insuficiencia renal no hay dinero que alcance, pero si estamos con el poder de Dios, estamos haciendo la lucha de su medicina, de su alimentación, de todo, de su higiene, de todo, de su cuartecito, todo lo que ella necesita. Entonces, ahorita pues nos encontramos de escasos recursos y nosotros queremos que nos ayuden pues. La fe y la esperanza han sido los motores de esta familia que mantienen una lucha constante contra esta enfermedad. Está recuperado más o menos el 70%, porque a veces, ya este año no ha caído, el año pasado cayó dos veces, quedó en coma como seis días, inconsciente seis días. Sí, pero con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, hemos estado luchando y lo tenemos aquí. Cada día Ofelia y su padre salen muy temprano de casa, en busca de dinero para comprar las inyecciones que la mantienen viva. Cada inyección vale 75 que sale y se pone una docena el mes. Y se inyecta dos benoferas el mes también, vale 135. Pues yo le pido muchas las gracias a mi mamá y a mi papá, porque él, desde que yo empecé, me ha cargado y mi mamá han sufrido, porque yo estuve al hospital, mis hermanos se han venido para acá, porque mi familia no, ellos ahorita no me ayudan. La verdad que yo no cuento con mi familia, solo con mi papá y mi mamá y mis hermanitos. Esas ganas de aferrarse a la vida se mantienen palpitantes en su corazón. La pequeña Ofelia tiene sueños y metas por cumplir, por eso nada borra su sonrisa. ¿Qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Doctora. ¿Por qué quieres ser doctora? Para curar a los niños cuando sea yo grande. Primero un pedito y un par de zapatos y uno para mi hermanita. Y para mi hermanito, porque ellos tampoco no tienen zapatos. Si desea ayudar, puede comunicarse al número de teléfono 5766-2796. Telediario, historias que son noticia. Parte de lo que ha marcado la historia de Telediario en estos 19 años es que hemos tenido la oportunidad de ver cómo, gracias a usted y a su buen corazón, estas historias pueden tener un final feliz. Le voy a repetir el número 5766-2796 para que una vez más se una usted a esta iniciativa, a esta buena labor y a esta sonrisa tan bella de la niña que quiere seguir adelante. Y alguien que hizo historia en Telediario, nuestro ya fallecido compañero Irwin Castro, decía una frase que queda como anillo al dedo ahora. Decía, si puede ayudar, hágalo. Dios se lo pagará. Hacemos una pausa con el cuarteto del Sistema de Orquestas de Guatemala. ¡Gracias!